¡Mantalla de humo! ¿Qué haces, tío? Mira. Es que ya está haciendo los gambas, tío. Mira los fernandos, tío. Tú te crees que es normal, el tonto. ¡Me cago en todos los muertos, hijo de puta! ¡Me cago en la cabeza a huevos! ¡Me cago en todos los muertos cagaos! ¡Hijo de puta! ¡No te tienes que morir nunca! ¡Me cago en todos los muertos de la madre! ¡El puto gran cabeza a huevos este! ¡Me cago en su puto! ¡Golvo de mierda, hijo de puta! ¡No, si tú pones la cabeza a huevos! ¡Me está disparando a ratos nartidos! ¡No me dejas jugar! ¡El puto cabeza a huevos este de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Gran cabeza a huevos! ¡Me cago en sus muertos! ¡Me cago en la cabeza a huevos! ¡Seguro que tú eres la suyo! ¡El puto cabeza a huevos este de mierda, gordo de mierda! ¡Eres un gordo! ¡Puto gordo! ¡El puto gordo con un gato! ¡Me cago en el puto! ¡Me cago en el puto con grano! ¡Decime el puto cabeza a huevos! ¡Hijo de puta! ¡Te lo juro que el puto cabeza a huevos este de mierda! ¡Pero que vas a matar a 08! ¡Pero si no me dejas jugar! ¡El puto cabeza a huevos! ¡Puta! ¡Decime el puto WAY! ¡Pero que se haya wasnlos y neticase Ogalo del Pergador de Mucho, sino la jurídica a huevos! ¡Pero que agua! ¡Seguro que la Frauen quer ver! ¡Eres unas conexiones a huevos! ¡Actodo! ¡Hijo de puta!